Dale el gallego del mar, de la playa. ¿Lo vas a volver a contar de verdad? No la dejas también. Estuvo buenísimo, Lucien, de verdad. A lo mejor faltó hablar más galleguense, ¿no? Más galleguense, claro. Traba pues su miembro, el gallego, así largo, 20 metros, se está arrastrando. Paloma, sí. Paloma, sí. Eso es lo que lo cae a tu chico. Paloma, sí. Él ya tiene su marito, su cosito. Su filín. Entonces no era hombre, era un niño gallego, oye. Tiene que quedar claro que es grande. Mira, yo te voy a contar uno así, rapidito. Entra una tipa al médico preocupada y le dice, doctor, doctor, le dice, no sé qué hacer, toque mis tetas, están duras, doctor. Entonces el doctor toca y le dice, es grave, doctor, dígame la verdad. No, señor, no se preocupe, no es grave, es contagioso. Mira cómo me ha dejado la paloma. No, 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 no.